Quiero hacerle otra recomendación por respeto a todos nosotros que lo estamos viendo. Porte un pañuelo para que no se esté metiendo los dedos a la nariz. Muchas gracias. Atentamente a usted, que cuando está sentado ahí presidiendo el Senado de la República, por favor pida que le traigan una servilleta, porque es muy desagradable estarlo viendo que se está chupando los dedos. O sea, está comiendo y se está chupando los dedos. Pida por favor una servilleta. Y también quiero hacerle otra recomendación por respeto a todos nosotros que lo estamos viendo. Porte un pañuelo para que no se esté metiendo los dedos a la nariz. Muchas gracias. Continúa.